Tres mil años en Tristonia, Portugia y Tejagonia, músicos, noces y culturas Submarino en el puerto, la cortina un buen caldero, ha hecho pijo, estate quieto Hace tiempo en la mañana, un reparo antes del alba, oñago pisado de cerdo Todo cañarán, caleomarras son colores, el enlace a los tocadores, tu patrón en la cerreta Y en mis venas corre roja, sangre cantonal, caza ajena de levante, tierra, puerto y mar Hace tiempo en la segunda, al minero está a la tumba, las púbicas pa' los nervios La policía y mar, mi chiron en los canales, se tapen por todos los bares, en las soldas de la Hispania El lago con sus palmeras, botellón, la rampa entera, lo campano, to' la crema Dame de mi mar, que arda la asamblea, se prenda a fuego a la mierda, cantajena, isnos, murcia Y en mis venas corre roja, sangre cantonal, caza ajena de levante, tierra, puerto y mar Y en mis venas corre roja, sangre cantonal, caza ajena de levante, tierra, puerto y mar Y en mis venas corre roja, sangre cantonal, caza ajena de levante, tierra, puerto y mar Por dentro del mar, las rocas bucean como montañas alfinas en nubes de sal Las algas, los peces, las islas y el sol, una comunión de heridas, pacientes que viven el tránsito Por fuera, mar sobre mar, y el oriente besando esta tierra, tú y llora tu lejanía Este corazón sigue vivo bajo una barriera, Cartagena, libre ya 3.000 años, su historia, por tu eres, vieja gloria, muchos pueblos y culturas Cario, amarras, son colores, el helado, sus pescadores, tu patrona en la cerreta Este es el proceso de la segunda, al final hasta la tumba, las típicas pa' los nervios Y que arda la asamblea, se prende a fuego a la mierda, Cartagena, isnos, murcia No nos moverán, no nos moverán, no nos moverán, no nos moverán La Virgen de la Caridad, verá siempre a su equipo ganar El equipo del arte y salero, el equipo del estadio municipal La Virgen de la Caridad, verá siempre a su equipo ganar